Buen comportamiento técnico el que estamos viendo en la serie de precios del euro libra en las últimas sesiones. Concretamente el martes pasado vimos una muy buena señal que le permitió perforar la resistencia de los 0,81. Esto le ha servido para subirse sobre la media de 200 sesiones, lo que sin duda nos hace plantearnos seriamente un cambio de tendencia tras casi dos años de continuos descensos. Tras superar el promedio de 200 sesiones la divisa se enfrentará a la resistencia de los 0,815. La superación de este nivel de demanda nos confirmaría la continuación de las alzas hasta el nivel de los 0,83. Seguirá vigente el sesgo alcista en la divisa siempre y cuando se mantenga cotizando por encima de los mínimos de la última corrección.